Bueno, mi nombre es Esperanza Salazar Ceni, pertenezco a la Asociación Bios Iguanace y formo parte de la Red Manglar México y de la Red Manglar Internacional de Trabajo. El trabajo que nosotros estamos haciendo está relacionado con la defensa de los ecosistemas costeros, principalmente aquellos que se encuentran donde se encuentra el manglar. Justamente a esto he venido, a esta reunión que me ha parecido muy interesante, justamente porque se está planteando esta necesidad del puente que debe haber entre la academia y las organizaciones sociales en defensa o en la construcción de esta justicia social y justicia ambiental de la que tanto se habla. ¿Cuáles crees tú que son los principales problemas sobre gubernabilidad y justicia social y ambiental en México? Bueno, uno de los problemas que tenemos muy serios en México es que el gobierno mexicano no está tomando en cuenta las comunidades para llevar a cabo ningún tipo de proyecto, sobre todo los proyectos industriales, los proyectos portuarios, los proyectos turísticos, donde los proyectos se instalan justamente donde están las comunidades y no hay una consulta hacia las comunidades, que es lo que la gente quiere, violando totalmente sus derechos humanos. Se destruye el medio ambiente, se destruyen los ecosistemas de donde ellos sobreviven y son desplazados, los desplazan a los lugares mucho más, donde no tienen las condiciones para seguir manteniendo una buena calidad de vida. El problema también es que en las instituciones que deben encargarse de la defensa del medio ambiente, como las procuradurías de protección ambiental o la Secretaría de medio ambiente, que son quienes debieran regular la situación ambiental, que no haya un desastre ambiental, son ellas las que están ahora siendo los chalecos blindados con las empresas, defendiendo a las empresas privadas, sobre todo en proyectos, en megaproyectos industriales, donde se impone el proyecto como un modelo de desarrollo y se plantea como un proyecto benéfico para las comunidades, donde se plantea que va a haber empleos, que va a haber mejor calidad de vida para la gente y esto es totalmente falso. Se están explotando los recursos naturales al máximo, se está dejando en total indefensión a las comunidades y, por supuesto, se violan sus derechos humanos fundamentales. Y en este escenario, ¿cómo crees que podrían entrar los académicos? ¿Qué error podrían cumplir en este escenario de conflicto? Pues bueno, hemos visto que nosotros, como experiencia de las organizaciones sociales, sobre todo en la problemática que tenemos nosotros en Colima, enfrentando esta devastación de los humedales costeros, hemos visto a los académicos muy débiles y en algunos casos muy débiles que no quieren participar porque les da miedo de perder su empleo. En el peor de los casos se convierten en aliados de las empresas y se convierten en aliados de los gobiernos. Y esto nos parece verdaderamente lamentable porque no es posible que gente que se formó y que todas las investigaciones que se hacen sean hechos con recursos públicos y que la información que tienen deberían compartirla hacia las comunidades para el beneficio social. lo único que hacen es, digamos, comerciar con el conocimiento. En lugar de las investigaciones que hacen, dirigirlas hacia la problemática de las comunidades, lo que hacen es hacer investigación para tener currículum, para publicar en lugares que no son, que no son en México, principalmente en Estados Unidos, por ejemplo, donde la gente común y corriente no tiene acceso a esa información. Y nos parece a nosotros que los académicos deberían cumplir su rol de responsabilidad y sobre todo las universidades públicas que se deben y que están hechas justamente para que se resuelvan problemas de las comunidades. Y las comunidades están totalmente divorciadas con la academia. Entonces, creemos que este puente, como en este caso, en esta reunión que se hizo aquí, nos parece que es importante que se genere ese puente y que pueda haber una mejor relación entre la academia, un mayor acercamiento entre la academia y las comunidades y que se pueda resolver o ir construyendo esta justicia ambiental y justicia social en la que tanto hablamos. ¿Podrías imaginar algunos ejes sobre los cuales se pudiera construir este vínculo? Ejes de investigación, acción o de...? Me parece que la academia debería buscar su investigación o debería centrar su investigación desde la problemática social. No desde lo que les gustaría hacer o desde lo que es más cómodo o desde lo que les puede llevar mayor rentabilidad económica o, no sé si económica o este, curricular, ¿no? Sino tendría que ser basado desde dónde viene la problemática y a partir de ahí, ¿cómo puedo yo, como académico, ayudar a que aquel problema se resuelva? Gracias. Es que cubriste todo.